hola mis amores cómo están bienvenido una vez más a mi canal de youtube gracias por suscribirse hoy estoy aquí haciéndole un videito muy especial pero antes de decir de qué va a ser el vídeo le quiero hacer unos cuantos comentarios yo le doy la gracia a todo lo que me siguen pero me sentiría mejor si lo veo participando más compartiendo los vídeos dándole like comentando sobre todas las cosas que publicó ustedes yo sé que algunas personas que me siguen que si lo saben hacer vídeo no es nada fácil eso es un segundo trabajo y nosotras personas que hacemos vídeo le ponemos tanto empeño tanto amor tanta dedicación y nos sentimos también cuando alguien no comenta cuando alguien no hace pregunta porque eso no deja saber de que ustedes están interesados en lo que estamos proyectando y que están viendo los vídeos no es sólo seguirme yo no estoy poniendo la pintura en el cuello a nadie si ya me siguen traten de formar parte de esta comunidad de este grupo de mujeres emprendedoras donde podemos demostrar cada una de que si podemos lograr nuestros objetivos de que si podemos lograr nuestra meta que nada es imposible y siempre mi meta mi gol es motivarlas a ustedes para que sigan luchando cada día para lograr su objetivo de comer sano de hacer ejercicio en su casa la mayoría de personas necesitan a una persona que le dé como ese empujoncito que necesitan para motivarse sobre todos nosotros lo que vivimos en este país frío no es para nadie un misterio que cada vez que el frío llega nos sentimos sin nada deseo de hacer nada pero mis amores tenemos que pelear para atrás no podemos dejarnos llevar de esas sensaciones que sentimos de ese descaimiento que sentimos no 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 tenemos que coger ánimo tenemos que hacer ejercicio y tenemos que continuar ok pues le tengo una buena noticia vamos a hacer un giving away otro sorteo como siempre es tan fácil participar y para este giving away vamos a tener en el primer premio para entrar a una air fry mis amores ya ustedes saben que le he hablado de esta maquinita que la amo porque te hace la vida más fácil y para lo que están empezando a comer más saludable es un éxito a las personas que le gustan comer cosas fritas y dicen pero que no quiero dejar de comer cosas fritas pues con esa máquina puede seguir comiendo todo lo que tú quieras frito porque sólo le tiene que colocar un poquitico de aceite y si quieres no le tiene que colocar nada y te queda la comida bien sólo tiene que sazonarla a tu gusto puede ser una inmensa variedad de comida ahí y muy fácil no tiene que estarla supervisando porque la máquina te avisa cuando la comida ya casi estado cuando está lista puede matar varios pájaros de un tiro como decimos nosotros así que mis amores vamos a participar pónganse la pila la quiero ver comentando la quiero ver dando la y la quiero ver compartiendo saquen un poquito de su tiempo que para todo hay tiempo en la vida ustedes pierden un tiempo mirando otras cosas que tal vez no le van a dar beneficio como estas interesantes informaciones que yo trato de transmitir pues ese es el primer premio y mis amores como dice el otro giving away para los nuevos suscriptores que no lo sabían esta faja excelente que yo recomiendo la uso bastante mis amores tengo para decirle que esta faja es el final porque te hace sudar bastante aún no estés haciendo ejercicios y la usa para trabajar para hacer tus quehaceres del hogar para caminar te va a hacer sudar y te va a ayudar bastante eliminar la grasa del abdomen donde te la coloque yo normalmente me la coloco en el abdomen como en el otro giving away se quedaron buscando más en este vamos a rifar más de una entonces tenemos el primer premio que es la air fry y en el segundo premio tenemos la faja entonces tenemos 12 y tenemos como siempre el colágeno yo sé que el personal hay un colágeno el colágeno es excelente como yo le he dicho en otros vídeos mis amores para nosotras las mujeres desde que entramos a los 30 debemos consumir colágeno no es que lo vas a consumir hoy vas a parar tienes que continuar consumiéndolo para toda tu vida no sabe más lo puedes ya que no puedes agregar o ligar con agua lo puedes echar en los smoothies en lo que tú te lo quieras tomar también vamos a tener la espirulina mis amores que es un super food como lo he dicho en otros vídeos a mí me encanta la combinación de la espirulina y el colágeno que hace crecer las uñas te limpia la piel y te hace crecer el cabello y fortalecer los huesos tiene antioxidante y también es un desintoxicante que cada persona debe desentoxicarse especialmente si está tratando de cambiar tu estilo de vida desintoxicante te va a ayudar mucho y no es algo como lo mismo del colágeno que lo vas a hacer una vez y listo no lo tiene que hacer para toda la vida porque nuestro cuerpo es como un zafaco le vivimos entrando cosa 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 y después tenemos que limpiarlo mis amores en este sorteo vamos a estar rifando o regalando estas vitaminas que son vegan para las personas que me han preguntado hay pero que larguita están las uñas no sólo las guitas sino fortalecida mis amores el final estas vitaminas para las uñas y el cabello con sólo casi dos meses usando la he notado bastante diferencia a esta le vamos a agregar esta vitamina bici en vituel que son vegan también o sea digan que son natural no tienen cosas artificiales no tienen componentes de animales que son excelente también para nuestros huesos nosotros que vivimos un país frío sufrimos de muchos dolores musculares de dolores en los huesos necesitamos vitaminas para fortalecerlo porque casi no vemos sol sobre todo lo que vivimos aquí en canada casi no vemos sol el sol tienen vitamina d y es muy muy importante para nuestros huesos pero aunque ésta no es vitamina d es también buena para los huesos y esta viga si tiene vitamina d también vamos a estar regalando la banda elástica en el otro sorteo casi nadie la quería mis amores esto es muy importante con esta banda elástica tu trabaja el cuerpo completo desde la comodidad de tu casa si quiere aumentar aumenta si quiere tonificar tu disto y fica y yo como siempre lo voy a estar asesorando poniéndoles vídeos ideas de vídeos que como pueden utilizar esta banda elástica esta banda elástica son excelentes yo personalmente la amo porque son muy fácil de utilizar y podemos trabajar el cuerpo completo ok entonces tenemos aquí el fray 1 para 2 colágeno 3 espirulina 4 la banda elástica 5 la vitamina la gomi que son especial para el cabello 6 y estas 7 tenemos 7 premios mis amores tenemos 7 premios es muy fácil 7 premios 7 invitados pero no no son 7 son 10 porque las bajas vamos a estar regalando 3 vamos a estar regalando 44 para jamás los otros premios hacen un total de 10 entonces simplemente tienes que invitar a 10 personas a que se suscriban a mi canal de youtube le voy a dejar el link abajo de este vídeo y que me sigan en mi página de facebook que es el mismo contenido de youtube ya que hay personas que no gustan youtube pero me gustaría aclararle algo mis amores ustedes vieron el otro día cómo se fue facebook cómo se fue instagram hay que tener todas las plataformas de social media porque tú no sabes día que uno no te va a funcionar yo utilizo todas las plataformas para aprender cosas nuevas para nutrirme de conocimientos de cosas importantes y son también muy buenas si tú quieres promocionar algo que está vendiendo o quiere colaborar con una persona que quiera colaborar contigo ponerte a promocionar lo que esa persona está vendiendo son 10 premios 10 invitados que se suscriban al canal y que me sigan a la página de facebook es demasiado fácil mis amores yo sé que cada uno de ustedes conocen 10 personas simplemente le muestran este vídeo le envían el link de mi canal le envían el link de la página de facebook y lo invita a que se suscriban a mi canal y que le den like a mi página ya automáticamente tú estarás participando o sea que si participan 10 personas 10 personas van a ganar cada uno un premio a mí me gustaría que participaron mucho más de 10 porque sería de verdad un éxito cuando va a ser sorteo eso depende de ustedes mis amores inmediatamente ustedes vean este vídeo ustedes pueden empezar a enviar es un link y para que las personas se suscriban en del like y esa persona me puede informar que tú lo enviaste o tú me puede informar el nombre de las personas que enviaste y automáticamente y estará participando otras personas que participaron anteriormente ya más o menos saben de qué se trata aunque algunas de ellas todavía no han recibido su premio pero lo tengo aquí guardadito no se lo he dado a otra persona aquí lo tienen y si ahora se ganan otro igual o parecido van a tener el doble muchas gracias por ver este vídeo mis amores cuento con ustedes la quiero ver participando no es solo seguirme es nutrirse de ese hermoso contenido que le hago del fondo de mi corazón ustedes no se imaginan cuánto empeño hay que poner en esos vídeos y las cosas que no te quedan mal cortarla arreglarla mis amores lo hacemos con amor así que vamos a ver los vídeos a tratar de nutrirse si ha si ha tratado algo de lo que yo hago a menos saber que eso me hace sentir bien yo sé que hay personas que han cambiado algún estilo de vida y no me dicen nada no me dan los créditos aunque a veces se les tapa y después me lo dicen digo está bien pero yo de verdad le digo que todo lo hago con amor aquí me estoy tomando esta es palqui y como una champaña de spalqui que no tiene alcohol la venden en casco y son ricas esta es de raspberry y como yo aunque ustedes no lo crean yo no tomo alcohol de mi cumpleaños y mi cumpleaños fue en noviembre y ya viene por ahí estoy ahorrando energía para mi cumpleaños para mi cumpleaños y dios quiere darme un buen humo como decimos en mi país gracias por ver el vídeo mis amores comparte dale like y lo quiero ver participando si tienen alguna pregunta acerca del sorteo pónganse en contacto conmigo o háganmelo saber en los comentarios y yo le daré toda la información es necesaria que necesiten para que empiecen a invitar a sus amigos o amigas yo prefiero mujeres pero si si quieren invitar un hombre está bien pero yo prefiero mujeres porque de verdad este contenido yo lo hago especial para las mujeres porque siempre algunas mujeres me decían qué hace para mantener ese cuerpo como tú te mantiene y cuando le decía tú eres muy disciplinada y yo le decía ustedes también lo pueden hacer entonces se me ocurrió esa idea de hacer contenido para motivarlas a ustedes y a otras personas a que también puedan hacer lo mismo porque si se puede gracias por ver el vídeo mis amores salud